Oigan y vamos por supuesto al tema del día, al tema del momento, lo que se volvió viral ayer en las redes sociales que fue este zaparrancho que se arma en un teatro mexicano nuevamente con Eduardo Yañez y los medios de comunicación. Todos sabemos que a Eduardo Yañez no le gusta la prensa y sobre todo no le gusta la prensa que le pregunte cosas que él no quiere responder, ¿no? Porque yo he visto que él ha estado con Martín de Obregón, que él ha estado con Aurora Valle, con Maxine Gutzay, él elige con quién, con Lili Estefan, ¿no? Él elige más que nada con sus amigas, ¿no? Que son con las que se lleva mejor y con ellas sí platica. Pero en los eventos donde hay alfombras rojas no le encanta. Y entonces ayer en un evento, primero hay que poner el antecedente, ayer en una transmisión de Jorge Carvajal en su canal de YouTube. Esto fue parte de lo que dijo. Veamos brevemente lo que dijo Jorge para tener el contexto. Perfecto. A mí sí me sorprende porque yo nunca me imaginé ver a Eduardo Yañez ya en esta nueva etapa de vida. Me lo hubiera imaginado en cualquier lugar, menos en una iglesia del tipo que sea, ¿no? Pero en una iglesia no me lo hubiera imaginado. Pero pues qué bueno. Ojalá, como dices, ojalá que con esto, pues disfrute más la vida. Y ya nada más que acepte, pues que anda con Diana, Filip, no tiene nada de malo. Todos están guapos. Ok, entonces la nota principal de Productora 69 el día de ayer fue que Eduardo Yañez había ido y mostraron imágenes de una misa, ¿no? Es que no le llaman misa a los cristianos. Ay, como le llaman, Dios mío. Lo tengo en la punta de la lengua. Este, estuvieron en esa ceremonia, por así decirlo, ¿no? No, no sé. Bueno, vamos a decir ceremonia, pero es otro nombre. Estuvieron ahí, estuvo ahí Eduardo Yañez. Es culto. El culto. Muchas gracias. Este. ¿Culto se llama? Estuvo, sí, así le llaman. Va a ir al culto. Ah, sí. Y entonces estuvo en ese, en ese culto Eduardo Yañez y ellos lo comentan y dicen, pues ojalá ahí se le quite el mal humor, ¿no? Ojalá ahí se le quite la forma de ser tan, tan explosiva. Y pues esa, esta misma tarde que da la nota, se la reportera de Jorge se lo encuentra en este evento y lo cuestiona, ¿no? Le empieza a cuestionar si era cierto que ya estaba dentro del cristianismo. Eso, no le gustó la pregunta, no le cae bien la reportera. Parece que ya la tiene ubicada como una reportera incisiva, ¿no? Una reportera que va y pregunta a qué más ropa las cosas y que en cierto momento puede ser incómoda para Eduardo, ¿no? Y para otras personas. Entonces no le cae tan bien la pregunta y pues esto se descontenta. ¿Quién dijo eso? ¿Que no quiero a la persona? ¿Por qué sigues que con él? No, 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 no. No, 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 no. ¿Quién dijo mi celular? Dame mi celular, Eduardo. Dame mi celular. Dame mi celular. Dame mi celular. Te voy a demandar, Eduardo, ¿eh? Dame mi celular, Eduardo. La peor agresión que puede haber para un reportero es que te quiten tu instrumento de trabajo. Es una de las peores agresiones que puede haber Que te quiten la memoria de la cámara Que te quiten la cámara ¿Verdad, Livia Brito? Que te quiten el celular Que hoy es una herramienta de trabajo ¿No? Que te quiten el micrófono Es lo porque te pueden hacer No, lo peor es que te den una cachetada Como Eduardo Del gordo y la flaca Y le fue bien a la reportera, porque nomás le quitó el celular La inteligencia emocional de Eduardo Parece que no existe No, parece que no hay inteligencia emocional Parece que estos eventos Como yo les mencionaba ahorita Cuando está face to face En privado con Personas que él decide platicar Las cosas suelen ser Más tranquilas, ¿no? Aparte son entrevistas a modo No le van a preguntar, oye, ¿por qué eres tan agresivo con la prensa? Exacto, porque son amigas Amigas de él, ¿no? Pero cuando toca estar frente a reporteros Que no conoce O si conoce y no le caen bien Esto se descontrola Recordemos aquella experiencia Como dices tú Con Paco Fuentes En Los Ángeles Donde le hace una pregunta Sobre su hijo Y si se había reconciliado con él o no Él se enoja Y le da una bofetada Una bofetada que le costó miles de dólares ¿No? Porque fue demandado En los Estados Unidos Y finalmente Tuvo que dar una indemnización A Paco Fuentes ¿No? Que cabe destacar Paco no fue apoyado Por la televisora En aquel momento Ni por su programa El Gordo y la Flaca Y es que A mí lo que me llama la atención Aquí no pudimos ver Toda la toma Pero a mí lo que me llama la atención Es que pareciera Que el reportero Siempre llevará las de perder Porque cuando ella dice Es mi celular ¿No? Mi celular Mi propiedad La agredida es ella Por parte de la seguridad del evento La seguridad del evento Empieza a jalonearla Empieza a ella A rechazarla Como si por ser Eduardo Yañez Un actor reconocido Con fama Protagonista de novelas Eso lo convierte En la víctima automática ¿No? Y a ella la agresora Por ser prensa Eso me llama mucho la atención Como hay esta cuestión Arraigada De que el reportero De espectáculos Para empezar Es nada más un chismoso ¿No? Es un metiche Nada más está yendo a molestar Alguien de segunda Así los ven Exacto Y en este tipo de situaciones Lo acabamos de ver ¿No? Eduardo Eduardo es Es un chaborruco Así lo veo yo Un hombre inmaduro Un hombre que no tiene Ni así de inteligencia emocional Que no logra controlar Lo que va a decir Y cómo lo va a decir Y cómo abordar a la prensa Tiene más de 60 años ¿No? De la De edad De edad Y su comportamiento Es de un adolescente Esa es la verdad O sea No hay madurez No entiende El trabajo de la prensa Y el trabajo de él Porque Aunque la pregunta Podrían Según Para algunos ojos Ser incómoda A mí no me parece incómodo Que te pregunten Si fuiste a misa Y si ya eres cristiano Yo no veo problema Por esa pregunta Y honestamente Yo no le veo Una agresión ¿No? A lo mejor La reportera Te cae gorda Pero eso No significa Que por eso Te vas a llevar A su celular Vamos a la lógica Vamos a analizar Ahora sí A ver Quiero que me den Los que defienden Eduardo Porque yo sé Que hay mucha gente Que lo defiende Que me den Una razón Válida De por qué Quitarle el celular ¿Cuál puede ser Una razón válida? Bueno Una razón válida Podría ser Porque me grabaste Bueno Inválida Porque todo el mundo Lo grabó No nada más ella O sea Lo que ella tiene En su celular Lo tienen 30 reporteros En sus celulares En sus cámaras En sus grabadoras Lo que me pregunto Porque quitárselo A una sola Exacto Lo que me preguntaste Pues Todos grabaron La pregunta ¿No? Claro Todos tienen la misma Pero aparte Él tiene el derecho De decir No te quiero contestar No me gustó Tu pregunta Bye Y ya Y se acabó El asunto ¿No? Ahora que ella Lo siguió Y fue incisivo Pues así son Los reporteros Tienen la nota Claro Ella Claro que sí Lo sigue Porque quiere Una respuesta Pero Después Él se mete Con el celular ¿No? Yo ya estuve Platicando con gente Que estuvo ahí Y resulta que Casi de forma inmediata Él regresa El celular Se lo da A su asistente Y su asistente Sale A buscar A la reportera ¿No? En medio De todo este tumulto De personas Entre famosos Reporteros Guardias Fans Era eso Un desastre Y entonces Salen a buscarla Y ella Ya no lo acepta Bueno ahí La reportera Dijo Hay nota No te lo voy a aceptar Te voy a demandar Exacto Ella ya no acepta Porque Ella da sus razones Que ahorita las vamos a ver Pero ella ya no acepta El celular Y el celular Se lo terminan Entregando A alguien de seguridad Porque ella dice Yo ya no lo quiero Claro porque Entonces con qué armas Va y denuncia Como lo hizo Ajá Si ya tenía el celular Eduardo mientras estaba Adentro Ahora Eduardo Yañez Pues parece que A él le interesa Mucho arruinar Todos los homenajes A Nicandro Díaz Sí Porque el día Que murió Nicandro Le marcan de sal El sol Y en lugar de comportarse Como un hombre Maduro Y dar el pésame Se pelea con Anita Alvarado Al aire Ajá Eduardo estaba ahí Por un homenaje A Nicandro Díaz Por eso había sido invitado Y entonces Arruina Nuevamente Un homenaje A una persona Que dice Él admiraba Y respetaba Pero cero Iván dos Cero Iván dos Arruinar homenajes Para Nicandro Sale Eduardo Después Y dice lo siguiente Yo seguí mi camino Y ya se lo mandé A dejar afuera Se lo mandé Con mi gracias Oye Lalo ¿Piensas ir ella Al ministerio? Nada me molestó No me molestó No me molestó Lalo ¿Ella piensa ir Al ministerio público A levantar una denuncia? Pues que mucha suerte Ojalá que le vaya bien Que bueno Si ella me va a denunciar Por algo que no hice Pues que lo haga Está bien ¿Está bien? 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 Mientras ella me perseguía Con el teléfono ¿No se lo fijaste Digamos a propósito A colación? No Yo me estoy cayendo Cuando me agarré así ¿Y ya lo dejaste? Ya ya Se le devolvió Se le devolvió Ya que nos acomodaron Acá adentro Luego Luego Le dije a mi asistente Que se lo fuera de cuatro ¿Cómo estás la loca Que se te dio Muy asistente Yo creo que A ver Yo creo que están haciendo Demasiado De algo que no pasó Yo no sé Qué grado de importancia Tenga su compañera En el sentido de que No es que sí pasó Porque ella Él dice Es que me iba persiguiendo No pues Porque te llevabas Un celular Que no era tuyo Oye Otros veinte segundos Si hubiera habido Otro agredido Porque ya se estaba Enchilando otra vez Sí Ya se estaba enchilando Oye Qué importante Lo que acabas de decir Agredido Agresión Hasta dónde pudo llegar Lo que ayer Lo que ayer se vivió Porque Estaba todo el mundo Tan apretado En ese lugar Hemos ido a ese teatro Y es un teatro Muy incómodo El centenario Sí Tanto es muy incómodo A las butacas Como afuera El lobby El lobby El lobby es bastante incómodo Nos tocó un día Que fuimos a Cats No sabíamos que era Develación de placa Y estaba eso Como ayer ¿No? Y apenas Si puedes pasar al baño Etcétera Entonces ¿Qué hubiera pasado ayer Si esto Pudo llegar a más? Si es que estaba lleno Una avalancha Exacto O sea Yo veía por ahí A mi Malenia Dorada De prensa De Las producciones De Nicandro Díaz Ahí entre que se movía La pobre Me la aventaban Yo decía Mi Malenia Mi Malenia Contrólense Por favor Porque no les importaba Arrasar con quien estuviera ¿No? Este Evidentemente La reportera En su desesperación Aparte hay que recordar Que hoy un celular Cuesta 30 mil pesos O sea No es cualquier cosa Lo que te están robando ¿No? No es cualquier cosa La que está desapareciendo De tus manos Sin explicación Sin lógica Porque volvemos al punto No hay una lógica De Eduardo Yáñez De arrebatar ese teléfono No hay No No le encuentro ¿Cuál es? ¿Me grabó en lo privado? No Estás en un evento público Y te hizo una pregunta ¿No te gustó la pregunta? La entiendo Pero Le ganaron las vísceras Se enojó Y se lo quitó Y dijo Y ya después dijo Mejor se lo regreso Porque Ajá Va a pasar algo aquí Como un berrinche ¿No? Es un hombre De momento Es un hombre Es un chudo Es el berrinche del día ¿No? Este Hay más Eduardo Yáñez No es la primera vez Que esto sucede Hay cosas que Que creo que no se han dicho Y que se las vamos a platicar En un momento más ¿De qué lado estás? Dice la encuesta De hoy Casi 3 mil votos Mira que exagerados Son 2 mil 300 El 76% Dice De la reportera Y el 24% De Eduardo Yáñez Ahora Mira vamos a poner Como contraparte Porque esta es una De nuestras opiniones Pero por ejemplo Ah mira que dice Atenea Que con que cinismo Dice no pasó nada No recuerdo Dice Atenea Mira aquí son algunos De los comentarios Que andan circulando En redes sociales Si quieres leerlos El espacio personal Es importante Y eso la prensa No lo entiende Bueno Pues es que si te dan Un pedacito chiquito Pues es su área de trabajo Ni modo que se suban al techo O sea ¿Dónde van a trabajar? Lo provocan Porque saben Que no tiene tolerancia También la prensa Sabe cómo sacar nota Eso es cierto También hay muchos reporteros Que van a sacar la nota A provocarlos A provocarlos Como en este caso O no justifico la violencia Pero la prensa sabe Dice Dani Los medios son bien amarillistas Que bueno Por el estate quieto Ah caray Pues si ya saben Cómo es Pa' qué le preguntan Ya mejor que no lo volteen A ver Y el último ya Es una maldición No justifico la violencia Pero la prensa Sabe perfectamente Con qué intención Y tono hacen sus preguntas Y todos somos humanos Ok Los periodistas Lo hacen de nuevo Dice Gio Ok Bueno Estos son algunos De los mensajes Que son la contraparte Esto es un debate Al final del día De que si la prensa O no Este Pero yo Pues No No creo Que una pregunta Haga que una persona Pierda su celular Su herramienta de trabajo Y herramienta de comunicación No Aunque se lo haya devuelto Pero pues en su momento Cómo sabía Que si no era un robo Aparte Se te pierde tu celular Tantito Segundo ¿Dónde estás? Es que ahí tienes tu vida Sí Ahí tenemos la vida En estos tiempos Exacto Y No nada más de trabajo Sino cuántas cosas No traerá ahí La persona esta La reportera Pero Eduardo Yañez Aquí Esto es mucho más grave De lo que la gente cree Eduardo Yañez Ha estado a punto A punto De Tantito Y...